¡Vamos! 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 Between tu noche y mi día entre torneza y más y más te lo voy noche dura las tres días me ha nacido dolor me ha descansado me he pensado así que no estés ahí Esa triste emoción y gritos de la madrugada Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Si nadie me callas a mí Me van a escuchar mi canto Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Cuento en ti, cuento en tu noche y mi vida En el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas Unidad en el corazón, en la vida luces apagadas